Aprende a no tomar las cosas personalmente, menos cuando no están, te están diciendo a ti las cosas en un lenguaje generalizado. El cuarto acuerdo, uno de los cuatro acuerdos es, las personas que todo lo toman personal, tienen que desarrollar, tienen que superar ese complejo. Porque viven a la expectativa, que me miro mal, que me dijo esto, que me dijo esto. Amigos, no lo tomes personal. Tienes que concederle el derecho a las personas a que tú les caigas mal. Dales ese derecho, porque a mí también me gustaría tener ese derecho. Si la persona me cae mal, pues yo no tengo por qué estar relacionándome con la persona. No le deseo absolutamente nada malo, pero no tengo. Yo quiero tener ese derecho de poder elegir quiénes son mis amigos y con quién quiero o de quién quiero rodearme. Es muy importante, no esperes ser un dulce de leche para todo el mundo. ¿Y por qué te digo esto? Porque las personas que son así, todo lo toman personal, absolutamente todo. No tengas ese hábito, destruyelo. Aprende, entiende que las verdades muchas veces nos duelen, pero nos duelen temporalmente mientras las interiorizamos. El segundo aspecto es recuerda que una mentalidad de pobreza siempre vive ofensiva o vive a la ofensiva o se ofende, se ofende porque la miró, se ofende porque dijo, se ofende y vive ofensiva. Pareciera ser que hacen plata ofendiéndose, serían millonarios. Una mentalidad proactiva, una mentalidad de abundancia siempre está diciendo, esa es la verdad que necesito. Sí, no me está gustando lo que estoy sintiendo, pero es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que tenemos y que uno tiene que evitar. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubo muchas verdades que a mucha gente no les gustaba, pero él cambió su discurso, él cambió. Recuerda ese episodio donde mucha gente se va, dice palabra dura es esta y él le pregunta a sus discípulos, está bien que ellos se vayan, pero ustedes que son mis frontales, también queréis iros? Ustedes también quieren tomarlo personal? Ese es el tipo de líderes que yo estoy formando de personas que prefieren vivir la mediocridad de sus mentiras a vivir, aprender a la responsabilidad de sus verdades. Recuerda ese tipo de mentalidad.